¡Suscríbete! Buzzer, ¿por qué no estás en el público? No podía dormir. ¿Te acuerdas de lo que dije en el túnel? No subas allí, Dick. Te va a volver loco. Buzzer, ¿yo? Subo allí porque hay ejemplos. Los tanquilos y allí, la reconozco son los animales. Los túneles. Los he visto, Dick. Aquí en la mesa. Hoy mismo, los mismos que tenía en la boda. De acuerdo. No voy a... Mira. Buzzer, descansa. Tengo que irme. Y no son tulipanes. Solo más de rato. Oye, Cope, el tío que buscó. ¿A quién ha matado? ¿Qué más te da? Es solo otra recompensa, ¿no? No, yo solo quiero saber sus nombres. ¿A quién, Cope? Uno se llamaba Randa. Llevaba en el campamento casi un año. No conocía a los otros dos. ¿Quieres que pregunte? No, déjalo. Si encuentras a ese cabrón, me llamas. Corto. Nada como la chaterra. Gas o'f. No hacía falta. ¿Ya está? ¿Qué tenemos? Marcha bien. ¡Ahí está! Casco plateado. Depósito rojo. ¡Es él! ¡Oh, mierda! ¡Joder! ¿Así que se te ocurrió? El don de Coblan, el de arte ateos, ¿verdad? Matar a unos cuantos, por algo, mirarte como si estuvieras en un centro comercial. ¡Cóndete, errante! Coblan me la va a comer entera. ¿Me oyes? ¡Ah, mi voto! ¡Tabarón! Toca recargar. ¡Sólo empeoras las cosas! ¡No te envía, Coblan! ¡Que se vaya a la mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué has hecho, hijo de puta? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Pues bueno, a Cobb no le mola eso. A mí tampoco me va mucho, la verdad. Da mala fama a los errantes. ¿Y si hubieras matado a Manny? ¿Quién coño me arreglaría la moto, lerdo de mierda? ¡Que te den! ¡Deja de lamer culos! ¡Eres su putita! ¡Eso es lo que eres, su putita! Cobb, está hecho. Lo tengo. Dile. Apunta a estas coordenadas y envía aquí a tu gente. ¿Me escuchas? Oye. ¡Delante! ¿Está vivo? ¡Delante! Dile. Dice. Sí, está vivo. Pero no... Te prometo nada sobre cuánto tiempo va a salir así. ¡Corto! Dile. Dile que le he dicho que le den por culo. ¡Busher, ¿estás ahí? Sí. Solo llamo para ver cómo estás. Siddy, que estoy aquí. Siempre necesito... Siddy, que estoy aquí. Tú aguanta, colega. Cuando te curemos ese brazo nos vamos al norte, como dijiste. Eso espero. Puedo arreglarlo. Te echo de menos conducir. Bien. Tú concéntrate en mejorar. Aún tengo que currar en la moto y tenemos que aprovisionarnos. En cuanto estés curado, nos piramos. ¡No! 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 Me sirve. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cómo coño entro ahí? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Por el tejado. ¡Gracias! 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 ¡G-Clarado! ¡Ya perdí! ¡No! ¡No! Otra recompensa. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uf! ¿Podría hacer algo con esto? Nada como la chatarra. ¡Gracias! ¡Gracias! ...de tiro o a los cuerpos policiales. Acaten las normas. Obedezcan. No se detengan. Se disparará a los que intenten rodear las brigadas. No habrá avisos. Permanecen en las áreas designadas. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. ¡¡Gracias! ¡Gracias! Allá va. Y ya está. Y ya está.